¡Doctor! Un gusto, Simón. Muchas gracias. Qué bien, qué bien, doctor. Señor ministro, necesito hablar con usted de un asunto. Si es posible, en privado. Pero claro, por favor, retírense. Vamos, vamos. No todos los días se recibe un visitante ilustre. Por favor, siéntese. Qué locura, ¿verdad? ¿Quién diría de dónde venimos y dónde estamos? Sí. Puedo decir que nos debemos la carrera el uno al otro. Bueno, sin guardar resentimientos, ¿no? El cazadiputados. Gracias.